Y atención porque va a dar comienzo nuestro mítico concurso, adivina la canción. Oh yeah, come on, Aníbal, por favor presenta a los dos concursantes de hoy. Nuestro primer invitado se llama Jorge y es de Murcia. Y tiene un grupo de música que igual te llena un estadio de fútbol que un pabellón o que un teatro. Y se llama Maldita Nerea. Maldita Nerea, oh yeah. Y atención a mi izquierda, ¿a quién tenemos? El rival de Maldita Nerea se llama Abraham, es de San Fernando, Cádiz. Empezó en la música siendo un niño. Ahora vive en Miami, pero lo más importante es que conoce a Juan y medio. Vamos pisha, vamos pisha. Me encanta porque tenemos hoy las dos expresiones, vamos pisha y achopijo. O sea, son como las dos más representativas, podríamos decir, de Cádiz y de Murcia, ¿no? Hay unas cuantas más, seguro. Hay unas cuantas, hay unas cuantas. Así, bueno, las típicas, las típicas. ¿Cómo habéis de oído musical? Creo que más o menos. Sí, no. No te da un poco de miedo. Esta es la pregunta trampa, ¿eh? O sea, porque aquí los músicos dicen, hombre, claro, es que somos músicos. Pero ¿cómo vais de otras músicas? Depende de lo malos que seáis vosotros. Me encanta. Vale, este concurso funciona así. Vamos a poner unos segundos y el que antes sepa la canción, da al pulsador. Cuantos más ahí vine, pues antes tendrá que pasar a ser entrevistado. El que no, el que pierda, pues se queda ahí comiendo catering con Fox, que lo tenemos ahí desde esta mañana, que creo que se ha chuzado y todavía está ahí. Él no sabe que ha terminado de trabajar. Así que, atención, adelante canción. Todos vamos a arrancarlo con altura. Ay, es que era muy fan y linda, ¿eh? Con altura, Rosalía, ya iba a lo ir. ¡Oh, my God! ¡Todo me lo harán! Vale, tema Rosalía, yo creo. O sea, ¿qué opinamos de este fenómeno, Rosalía, increíble? ¿Nos funciona y nos favorece a la hora de buscarnos la vida también a los españoles? Hombre, yo pienso que está ofreciendo una propuesta muy interesante. Está dejando el pabellón español bien arriba y al final eso es un orgullo también para todos nosotros. Hombre, tú ahora que, por ejemplo, estás en Miami, ¿notas también que la peña cuando dice, pues soy español, hombre, Rosalía, es más fácil que la gente identifique? Lo identifica, sí, 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 yo pienso que sí, 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 porque además todo el mundo ahora mismo, como ella está haciendo algo también tan español, pues eso hace que la gente la identifique como lo que es España. Lo primero que te hace pensar también ahora mismo para la gente de fuera es Rosalía, es un punto fuerte, claro. Claro, nadie hubiese imaginado fusionar el flamenco con el reggaetón, ¿no? Por ejemplo. Yo es que creo que es un talento tan salvaje que puede hacer lo que quiera, porque se ve puro, se ve verdad. Entonces hay gente que no somos de géneros similares, sin embargo, nos encanta. Y luego, cuando oye una entrevista suya, si habéis tenido, hombre, yo me he escuchado muchas entrevistas, es una tía que te representa por todo lo que dice, por su discurso, cómo escucha, es... Vamos, yo estoy encantado, muy orgulloso. Pues tú escucha mejor porque ya vamos 1-0. Ya, pero es que es muy rápido. Muy rápido. Venga, va, adelante, siguiente tema. ¡Ay! Vale, tío, chaval. A ver, atención, Jorge, maldita nerea. Esto es happy de... ¡Ay, ay, que tenemos que decir el artista también! 10, 9, ¿no? No sé. 3, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Rebote para la verdad, Mateo! Esto es happy de Farrell Williams. ¡Punto! Jolín, Jorge, te sabías el tema, pero no te sabías el artista. Ay, ¿qué hacemos? Seguir, hay que aceptar, tampoco... Vale, ¿cuál es la canción que más happy te pone a ti? ¿Cuál es la que te da ese subidón de power? Pues no tengo ni idea. Eh... No... Una que te mola a ti por la mañana, por ejemplo, para arrancar. Pues mira, hay una de Counting Crows, que era de la película Shrek. No recuerdo el nombre, igual que no recordaba el nombre de Farrell Williams. La vamos a buscar y luego así te la pongo. Vale. Por aquí hay chivatos, hay chivatos, hay chivatos. ¿Bilibre, no? No, no era Bilibre. ¿No? Bueno, la busco, no pasa nada, me vale, me vale. 2, 0. ¡Ay, 2, 0! Vamos a rascar un mini punto. Adelante, Esteban. Vamos a intentarlo. ¿En serio? O sea, no. Yo pensaba que ni había empezado. Estás quedando retratado, retratado. Vamos a ver si adivina o no. Está despedido. Vale, Abraham Mateo. Está despedido. Ha pulsado. Perfect death, Shira. ¡Oh, my God! ¡Es correcto! Es que es muy fuerte. ¿Cómo lo ha podido saber? Pero es que ha sido el primer acorde. El primer... Vale, esto me puede dar dos pistas. Uno, que eres un loco musical y que como estás todo el día, pues como dices, ¿no? Entre Madrid y Miami estás todo el día escuchando música. O dos, eres un moña si llevas este tema puesto todo el rato. Vale. Muchas horas de vuelo. Mucho Spotify, tú sabes. Escucho mucha música y es lo que me ha pasado. He tenido como un flash, ¿no? En la mente. Hombre, vosotros tenéis música romántica, o sea, típica lista de Spotify, de su poquito de musiquita para llorar. Yo personalmente no. Yo tengo música que es inspiradora, que es como para... Cuando tienes que trabajar, pues te la pones para que te lleve a otro lugar. Pero así de este tipo no... No, tranquilita. No. Es que claro, yo muchas veces pienso... Y las listas estas así como son lista para estudiar, ¿no? La gente, ¿tienen letra? Porque a mí, claro, si la música tiene letra, yo ya no puedo estudiar porque ya estoy escuchando la letra y ya la quiero cantar. Depende, por ejemplo, eso me pasa a mí si es en español, pero si es en inglés, me da igual. No, como no sé inglés, no hay problema. Es una buena para desconectar. Vale, atención, 3-0. Conseguirá, maldita idea, un pequeño punto, aunque sea... ¿Cuántas son? A ver, yo creo que remontar... ¿Puedo empatar? Bueno, sí, todavía puedes remontar, sí, hay 7, o sea, que digamos 3, todavía puedes remontar. Vale, atención, siguiente sonido. Ay, boom. Ahí ya tenía. Esperaré que me piense el intérprete. Es fácil, ¿eh? Mira, mira mi pelo, mira la magia de mi melena. ¿Cuándo empieza la cuenta atrás? Espera que ahora cambia el nombre. Esto debe ser Habana. Habana, correcto. Y es Camila Cabello. ¡Sí! ¡Un momento para Mática Llega! Oh, yes. La verdad que este tema es el típico que lo escuchas una vez y ya te vas tú a tu casa ahí con todo el flow, ¿no? ¿Tenéis temas así pegadizos? ¿Alguna canción que se os haya enganchado mogollón de meses? Mira, el con altura a mí, o sea, me costó. Sí, te engancho. Me costó deshacerme de... Es decir, que ya era un momento en que te apetecía otra cosa. Sí, que vas por la calle a comprar el pan y te vas ahí con el cambio y dices, con altura. No, no, no. ¿No? No, pero cuando hoy es una rima tan marcada, cuando hoy es algo que rima con dura o con altura o cobertura o desempiedad, ¿sabes? Si te dice alguien una cosa... Me tiré todo el verano también con mis colegas, ¿no? Por ejemplo, como decía la Rosalía, pues era todo... ¡Tratratrat! Claro, ya todo lo que veía, la paella, ¿sabes? Todo con esa tonadilla, que es una gilipollez, pero no se ha pasado, ¿eh? Con tu amiga, pásame los apuntes, ¿sabes? ¿No se ha pasado esa miedo? Bueno, no pasa nada, estoy loca. Es un poco Lorena ese. Vale, continuamos. Ya vamos tres a uno. Ojo, ¿eh? Abraham, que te comes la tostada, ¿eh? Aquí te comes las pilas ya. Here we go. A mí esta me ha costado, ¿eh? Un poquito más. Vale, voy a dar una... Ay, esta, Jorge, te iba a decir que tú igual la tenías más fresh. Espérate, espérate. Atención, Magita Larea, creo que... Esto puede ser uno de los ridículos más grandes de la historia. Puede estar vinculado con algo que... Es una destopa y no. No, no. No, que era broma, era broma. No, no, es broma, es broma, esto no cuenta, no cuenta, no cuenta. Esto es, creo, creo, esto es de Frozen. ¡Sí! ¡Ay, sí! Bueno, ya me vale, neto. Sí, vale, sí, sí. No, no, quiero decir, no lo voy a reproducir. Claro, claro. Es que hoy he comprado yo un disfraz de Frozen. Era como para no saberlo. No para mí, ¿eh? Es que yo he pensado, Jorge, que tiene niñas, claro, seguro que esta la va a adivinar. Bueno, vosotros, ¿habéis pensado alguna vez de repente que os llamen para hacer alguna canción de alguna peli Disney? Bueno, yo hice Frozen, la primera, la banda sonora de final de los créditos, e hice también la de, bueno, los Minions, pero no es Disney. Bueno, pero sí, 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 es de dibujos. Sí, sí, es de dibujitos. Oye, pero qué guay, animación, ¿no? Animación, a mí me gusta eso. O sea, que entonces las películas que han visto tus hijas, seguramente... Es probable. Oye, qué fuerte, ¿no? Ya te digo. Luego te grabas una notita de audio o algo. Soy el último de los que, y digo, let it go, let it go. Me encanta, ¿no? Qué bonita, esa canción muy bonita. Tú le dices, no te lo vas a creer, pero he estado con el que... Tú estás siempre así todo el día, es increíble. Oye, oye, yo vengo, o sea, es que yo... Está on top. Y luego me voy a zapeando, estoy muy loca. Venga, vamos a continuar. Atención, siguiente sonido. Y haciendo palmas arriba... ¡Qué diste, qué goza! Uf, qué diste, tío. Hola, han dado una pista en el público, ¿eh? Tarjeta, tarjeta. A ver, generacionalmente creo que debería estar muchísimo más vinculado con este tema Jorge que Abraham. Abraham es más joven. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Vale. Abraham, Mateo... Esto puede ser que sea la batidora, ¿no? Vale, atención. Y comentamos por qué Abraham ha dicho que es la batidora, porque una señora del público, me gusta mucho, ha dicho, ha dicho, bate que bate... El chocolate. Entonces, claro... Ya, pero ¿cómo se llama el tema? Bate que bate, pero el tema no se llama la batidora. ¿Cómo se llama el intérprete? Lo conocíamos los dos, pero ¿cómo se llama el intérprete? A ver, vale. No, ese no vale. ¿Pero te quieres callar? La vamos a metar, ¿eh? A la del público. A ver, el tema es muy fácil. Bate que bate que bate chocolate. Tic-toc, ponme un poquito más pena. Vale, espérate. Ah, no, no. ¿Qué dice que bate? Eh... Esto, mira, esto es un grupo uruguayo. ¿Sí? Esto es un uruguayo y esto es la mayonesa del grupo ese. ¿De que bate chocolate? Chocolate. Chocolate. Pero no. Eh... Claro, esto es... No, no. Vale. No, se ha equivocado. Hay que restarle un punto. No, claro. Es que... Chocolate, mayonesa, mantequilla, no. Vale, vale, mira, escúchame. No. Nulo este punto. No. Y os voy a contar. Pero esto es un grupo uruguayo, pero es que... Es un grupo uruguayo, ¿sabemos esto? A ver, me dicen por pecanillo. Ni idea. No, yo la verdad no he comprobado de dónde era el grupo. Pero sí que es correcto que es la mayonesa y el grupo se llama chocolate. Claro, tío. Es que tiene sentido. Qué origina. El grupo se llama chocolate. Sí, sí, tiene sentido. Porque, claro, ¿qué bate la mayonesa? ¿Quién la bate? Que bate, que bate, que bate chocolate. El señor chocolate que la bate. ¿Sabes? Me hace una gracia. Cuando haces la canción y dices la palabra que sea y la siguiente es para que rime, da igual. Sí, sí, sí. Pero mira, esto la reina de Rosalía. Se me para el cora solo con mirarte. Que el cora es corazón. Ya, pero bueno, eso es una licencia poética. Rosalía puede hacer lo que quiera. ¿U? Pero este no. Vamos, Rosy, bájale. Venga, va, otro temita y a ver cómo vamos con la puntuación. Oye. Ni idea. A ver, espérate, me voy a arriesgar. Está bastante difícil, ¿eh? Yo no creo que sea, ¿no? Ahora, Mámez, venga. Dale, que te veo muy venido arriba. Pero no se me arriesgará un punto, ¿no? Sí, sí, sí. No se me arriesgará un punto. No, venga, no seas malo. Bueno, puedes arriesgar con el grupo, el grupo. Venga, un poquito más, tíramelo. Ah, que es un grupo. Es que es difícil, ¿eh? Es que esta intro es larguita, ¿eh? También te lo digo. No, no, me he hecho. Vamos a dejar que cante, a ver que cante, para que a ver si reconoceis el matiz de la voz. Cuando quieras, ¿eh? Puedes cantar cuando quieras. La intro esta es muy conocida. Diez años después. Luego lo cortamos en edición. A ver, ahora viene... Ah, el tema es en la canción. Vale, a ver, también te digo que te voy a dar válido si me dices el artista. Es Coldplay. ¡Correcto! Sí, sí, el título también lo sé, pero... A ver, ¿cuánto vamos? Vamos tres, dos. No, 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 yo he acertado tres. Tres, dos. No, no, yo he acertado tres. Vale, tres, tres, tres. Oye, control, claro. Aquí los de Murcia, ¿qué pasa? Ostras, pues, ya te digo yo, ¿qué te está viniendo abajo? ¿Cómo era la expresión de allí? El tema se llama The Sciences. Sí, bueno, ahora tengo yo que decidir porque, claro, ya no hay más temas, o sea, ya uno lo hemos dado por nulo y ese empate... Vale, vamos a hacer una cosa. Uno del público va a cantar algo rápidamente, el principio de un tema y el que antes lo adivine es el ganador. Por lo tanto, a ver, esta chica, a ver, la chivatilla, a ver la chivatilla del público, ¿vale? La primera que se te ocurra. Uno, mira, mira, ella no deja ni el bolso, mírala. Pero muchachas, estamos en confianza. Vale, y atención, tres, dos, uno. Esto es Héroe, de Ricky Martin. Pero a ver, un momento. Una vez soñé en algún lugar... Esto es de Disney, fijo. Héroe de Ricky Martin. Lo comprobamos. ¡Héroes de Ricky Martin! ¡Habló Mateo! ¡Ojalá! Sí que es verdad. ¿Cómo que no? ¿Qué es? No importa la distancia. ¿De quién? De Ricky Martin. Bueno, pero da igual, pero es de Ricky Martin. Pero no, pero de Hércules dice la película. La película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!